Migraciones inspecciona a artistas callejeros. César Augusto Villa Pérez es colombiano y Jenny Bancés, casavalente peruana, son dos artistas que diariamente se ganan la vida trabajando en los semáforos de la ciudad, haciendo actos de malabares y pidiendo colaboración. Hoy fueron visitados por personal de Migraciones y la Policía Nacional para inspeccionarlos para ver si son extranjeros. Con la documentación al día, ambos esposos pidieron al público que cuando los vean trabajar, los apoyen. Sí, la gente es muy positiva, le gusta mucho el arte también, y apoyan. También trata de esforzar, de mostrar algo nuevo para que a la gente le agrade y se sienta bien al colaborar adelante, a contribuir con el artista. ¿A qué se debe la presencia el día de hoy de Migraciones y la Policía que les ha venido a ver en esta reunión? Pues la verdad, yo llegué un poco tarde y creo que simplemente como para inspeccionar todas las personas que hayan trabajando afuera, los extranjeros, mayormente los venezolanos. Soy colombiano. ¿Qué les hicieron los otros días? Me dijeron que regularicen mis documentos porque yo sí hice los papeles legales, pero ahorita se me han pasado un poco de días la migración. Pero me han dicho que renueve eso y no... ¿Que te acerques a Migraciones? Que me acerques a Migraciones. ¿Tienes tu familia acá formada? Sí, yo tengo mi familia, mi señora que es de Tocachi, mis hijos de Lima. Tengo allá acá en Perú hace muchos años. Siempre me ha costado mucho Perú. Y pues acá me quedé a vivir y gracias a Dios conoció el amor de mi vida. La presencia de las autoridades fue porque me enseñaron que los niños no pueden estar acá. Pero la verdad es que ellos no mantienen todos los días acá y todas las horas en las que trabajamos con mi esposo. Ellos no están acá porque ellos estudian. Están estudiando de lunes, miércoles, viernes, de 9 y media a 12 y media. Y la verdad es que por eso no somos hermanos con mi esposo. Por eso es el motivo de que estamos en el semáforo, en la calle buscándola porque nuestros hijos estudian. Y es nuestra inspiración del día a día. ¿Alguna recomendación que les traen las autoridades? Sí, que ellos no estén acá todos los días. Pero yo les he recalcado que ellos no están acá todos los días. Y que a pesar de que yo trabaje en la calle, yo mantengo muy pendiente de mis hijos. ¿Hay mucha responsabilidad? Sí, porque no sé, son mi vida y estoy siempre al pendiente de ellos. No. 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 No.